¿Recuerdas cómo encontrar el área de algunas figuras básicas? En esta actividad encontraremos el área de figuras compuestas por otras figuras más sencillas o básicas, de las cuales seguramente sabes cómo encontrar su área. Ejemplo 1. Observa la siguiente figura. La circunferencia mayor tiene radio igual a 10 centímetros, y cada una de las circunferencias menores tiene radio igual a 5 centímetros. ¿Cuál es el área de la parte sombreada? Veamos. El área de la parte sombreada es igual al área de la circunferencia mayor, en este caso pi por 10 al cuadrado centímetros cuadrados, lo cual es igual a 100 pi centímetros cuadrados, menos el área de las dos circunferencias pequeñas, en este caso pi por 5 al cuadrado, más pi por 5 al cuadrado centímetros cuadrados, lo cual es igual a 25 pi más 25 pi centímetros cuadrados, y esto a 50 pi centímetros cuadrados, quedando como resultado 100 pi centímetros cuadrados menos 50 pi centímetros cuadrados, lo cual da 50 pi centímetros cuadrados. En este caso, para encontrar el área de la parte sombreada, restamos áreas de figuras básicas. Ejemplo 2. Observa ahora la siguiente figura. El cuadrado mide 20 centímetros de lado, y las curvas son dos arcos de circunferencia con centros en los puntos A y B, respectivamente. ¿Cuál es el área de la parte sombreada? Veamos. Si al cuadrado le quitamos el cuarto de círculo con centro en el punto A, nos queda la parte inferior sombreada. Observa que la parte superior sombreada tiene la misma forma y tamaño que la inferior. Por lo tanto, ambas tienen la misma área. Entonces, para encontrar el área de toda la parte sombreada, basta encontrar el área de una de las dos partes y multiplicar el resultado por 2. Esto es sencillo. El área de la parte inferior sombreada, es igual al área del cuadrado, es decir, 20 al cuadrado centímetros cuadrados, lo cual es igual a 400 centímetros cuadrados, menos el área del cuarto de círculo de radio 20 centímetros, es decir, un cuarto de pi por 20 al cuadrado centímetros cuadrados, lo cual es igual a 50 pi centímetros cuadrados. Todo esto nos da 400 menos 50 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de toda la parte sombreada es igual a 2 por 400 menos 50 pi centímetros cuadrados, y esto a 800 menos 100 pi centímetros cuadrados. En este caso, para encontrar el área de la parte sombreada restamos y multiplicamos áreas de figuras básicas. Ejemplo 3 Por último, encontremos el área de la parte sombreada de la siguiente figura. Ahora, observa la figura con las líneas azules. Podemos ver que esta figura es el resultado de la unión de un semicírculo con radio igual a 15 centímetros, y dos pedazos que son el resultado de quitarle a dos cuadrados del lado 15 centímetros. Un cuarto de círculo de radio igual a 15 centímetros. Por lo tanto, el área total es igual a pi por 15 al cuadrado sobre 2, más 15 al cuadrado menos pi por 15 al cuadrado sobre 4, más 15 al cuadrado menos pi por 15 al cuadrado sobre 4 centímetros cuadrados, y esto a 225 pi entre 2 más 225 menos 225 pi sobre 4 más 225 menos 225 pi sobre 4 centímetros cuadrados, lo cual finalmente nos da 450 centímetros cuadrados. En este caso, para encontrar el área de la parte sombreada, sumamos y restamos áreas de algunas figuras básicas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.